Los ojos de piedra se movieron, clavando en ellos sus primitas. ¡Detente! ¿Quién eres? ¿Qué pretendes entre un día y una noche? ¿Al que me conviene en el presente o ya graba? Ella se detuvo sorprendida. Sobre el marco de la puerta de Roble había una estatua con dos rostros que miraban en direcciones contrarias. Mi nombre es Andrómeda, se presentó. Soy la representante del quinto elemento. He venido para proteger al émulo. A lo lejos, el sol se derritió sobre el horizonte. Los últimos rayos de su luz la iluminaron con javidad. Nuestro deber es resguardar la entrada. Nadie puede acercarse al Epulén sin nuestra organización. Y no la autorizamos. Esta noche no estará en su poder. Cuando el cometa llegue, su luz despertará el Epulén y las fuerzas de la oscuridad intentarán robarlo. ¿Sabes lo que es el Epulén? Sí, es la esfera de la vida. Con ella han sido creados los guerreros. Epulén significa ser dos. Lo sé. Es por eso que dentro de nuestros cuerpos batallan en pugna continua la luz y la oscuridad.